Para cantar como a mi Para cantar como yo canto Para cantar como a mi Para cantar como yo canto Este cantar que votaste y me cancho aprendió Este cantar que votaste y me cancho aprendió Aprendió mi abuela que me parió Aprendió mi abuela que me parió Para cantar como a mi Para cantar como yo canto Para cantar como a mi Para cantar como yo canto Levo una pena Para cantar Para cantar como yo canto Para cantar como a mi Para cantar como yo canto Esta viñe Esta viña compañera Para cantar Para cantar como yo canto Para cantar como a mi Para cantar como yo canto Para cantar Para cantar como yo canto como yo canto